Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio y esta es la sección de Buzón. Vamos a seguir con las preguntas que tan amablemente me dejan en los comentarios de los videos de Buzón o que me hacen llegar a las redes sociales. Comenzamos. Cristian Manuel Póveda Bernal me dice, sé que es tirarse piedras en el tejado, pero ¿qué se cataloga para que un guión sea bueno o no? Dices que me tiro piedras en el tejado porque no te pareció bueno alguno de mis guiones. Tienes todo el derecho a que no te parezca bueno ninguno de mis guiones si quieres. Esa es una gran pregunta. ¿Qué se cataloga o cuáles son los parámetros para decir si algo, un guión es bueno o es malo? ¿Tú crees que alguien conscientemente dice, qué mal guión? Vamos a ponerle 300 millones de dólares. Hazte Han Solo. ¿Tú crees que alguien dice eso? Realmente no. El problema del cine es que es un negocio en donde no puedes hacer test de marketing. No puedes realmente, como en cualquier otro producto, oye, ¿el shampoo es bueno o malo? Vas y lo pruebas. Oye, ¿cómo ves este gancito? ¿Cómo ves este panquecito? ¿Te gusta o no? Pues sí. Y haces pruebas, testeos de mercado, sacas un sample y vas a esta área. Oye, ¿funcionó o no funcionó? El marketing lo pruebas, vas agustando y eventualmente tienes un buen negocio, un buen producto que se vende. El cine no. Lo más que puedes hacer es medio testear la película. Y para llegar a testear la película ya te gastaste el dinero en hacerla. Oye, que pudiste haberla medio quedado a un par de lectores de guión, que pudiste haber tallereado el guión, que pudiste haber inclusive hecho una lectura con actores del guión frente a un público para ver cómo reaccionan. Pues sí, pero nada de eso es lo que vas a ver. Porque una cosa es leer algo en papel donde puede funcionarte muy bien. Otra cosa es hacer esta obra de teatro frente a un público. Y otra cosa es hacer la película y presentarla ante una audiencia. Nada te garantiza si es buena o mala. ¿De qué depende? Entonces, bueno, si hay ciertas reglas que tiene que cumplir, personajes interesantes, arcos de personaje, más si vas a gastarle mucho dinero. A medida que más le gastes dinero, bueno, tiene que tener, por supuesto, escenas de acción o escenas cómicas o escenas de tal o cuales características propias del género y que ameriten el gasto que van a gastar. Te lo juro que no te van a permitir gastarte 300 millones de dólares en algo de Han Solo para hacer una cosa vanguardista en donde vamos a ver a Han Solo hacer del baño, güey, porque eso es lo que yo quiero hacer. Soy director vanguardista. Te lo juro que no. Te lo juro que no. Tiene que haber una serie de reglas que ellos consideran que en su fórmula les ha funcionado en las otras películas. Entonces, cada uno de los estudios tiene como ciertos parámetros a seguir, ciertos lineamientos que les han funcionado. Y si no los estudios, la casa productora. Entonces, así te vas a encontrar con A24 y tiene ciertos lineamientos y le está funcionando. Blumhouse, que es la de terror, y entonces tiene ciertos lineamientos y le está funcionando, le está reedituando, pero Blumhouse no le van a meter más de 100 millones de dólares en una película porque, ¡ay, qué miedo! ¿no? En fin, entonces cada uno de esos lineamientos van dependiendo de el tipo de película. De ahí en fuera es totalmente subjetivo. Romeo de Paz, pregunta para el buzón. ¿Cómo haces el presupuesto para cada proyecto? ¿Sueldos, registros, etcétera? ¿Y cómo decides cuánto es el capital a invertir? Bueno, esta es una pregunta que a mí me llevó una carrera y una maestría. Entender. Hacer el presupuesto es un trabajo que hacen los productores y es complejísimo. Complejísimo. De entrada tú tomas el guión y tienes que hacer el break del guión. Tienes que sacar número de locaciones, número de actores, número de props. Tienes que sacar cuántas escenas hay de día, cuántas de noche, qué puede ser en foro, qué puede ser en locación y empiezas a armarte todo el tingladazo. Hay efectos especiales o no. Hay este... ¿Qué? ¿Qué hay? ¿No? Y entonces hablas mucho con el fotógrafo, hablas mucho con el director. ¿Cómo ves esta escena? Ah, caray, quiere plano secuencia el amigo. Ójole. Para hacer un plano secuencia quiere decir que nos vamos a pasar todo el día ensayando para ver si por ahí por las 5 de la tarde ya tanto cámaras como actores y como todo el mundo ya le sale la toma. Lo cual implica que durante todo un día solamente voy a sacar una toma si bien me va la entrada o ese plano secuencia, pero no puedo sacar más escenas, más páginas, ¿no? Nada más es este... Todo ese tipo de cosas creativas afectan directamente el presupuesto. Hay N cosas que las afectan y es toda una carrera que se estudia como productor. Una vez que tienes ese presupuesto aproximado, bueno, pues entonces ya sabes cuánto cuesta tu película. Pero hay otra cosa que se llama above y below the line. ¿Arriba de la línea o abajo de la línea? Abajo de la línea es el costo físico de la producción. ¿Cuánto cuesta hacer una película? Pero arriba de la línea están las estrellas. ¿Cuánto cuesta tener a este actor? Eso ya es muy subjetivo. Una cosa es... Oye, necesitamos rentar esta locación. Pues eso cuesta. Ahí está. Y no va a cambiar mucho con el tiempo. Pero si quieres contratar a Jim Carrey, ahorita Jim Carrey sale más barato que hace 20 años. La Roca ahorita es imposible de contratar, ¿no? Pero hace 20 años la Roca te decía que sí a lo que quieras. ¿Me explico? Entonces, above the line son las estrellas. Ahí se incluyen productores, directores, escritores y sobre todo actores. Y a veces el above the line del presupuesto es más caro que el below the line. Te cuesta más pagarle a toda esta bola de artistas que hacer la película como tal. A veces así sucede. ¿Sí? Entonces son varias cosas que tiene que considerar el productor. Hacer el presupuesto con el below the line y después el above the line. Y entonces tienes una aproximación de cuánto va a ser tu película. Va a cambiar, va a variar dependiendo quién es tu above the line, ¿no? ¿Quién es tu actor? Y con esto entonces se plantea el proyecto al estudio. El estudio dice, ok, no podemos ir por la Roca porque no tengo yo esa cantidad, pero sí podemos ir por John Cena o por Dave Bautista. No, Dave Bautista tampoco después de Infinity War, pero John Cena. John Cena anda luchando por salir, ¿no? de ahí donde está. Entonces, John Cena a lo mejor sí lo conseguimos. ¿Nos funciona John Cena? ¿Director, productor? Sí, perfecto. Entonces, ahí está. Se hace un lock de presupuesto. Y ahora arrancas. ¿Cómo se hacen los sueldos, los registros? Viene dentro del presupuesto. Hay toda una progresión en el calendario de trabajo a lo largo de los dos años que te llevas en la película, donde todo tiene su progresión. Lo primero es hacer los registros. Después se van contratando ciertas cabezas de ciertas áreas. Después se contrata a los actores. Después se contrata así. Y a partir de ahí, pues, hay sueldos. Si los sueldos son semanales, ¿no? Y no es lo mismo el sueldo del fotógrafo durante la filmación que antes de la filmación, en preparación o en postproducción cuando está corrigiendo el color. No es lo mismo. Por lo general, el sueldo principal de todos es durante lo que se llama principal photography o durante la fotografía de la película. Ahí es donde todo el mundo cobra lo más, ¿no? Porque están totalmente inmersos ahí. Y después en postproducción, bueno, ya vas pagando colitas, ¿no? Nada más de lo que te... Porque ya no hay exclusividad. El fotógrafo ya no necesita estar todo el tiempo ahí. Entonces ya puede empezar a hacer otra película o a preparar otra película al mismo tiempo que ve la postproducción de la tuya, etcétera. Hay n recovecos que se llevaría una clase entera por meses, ¿no? Insisto, se estudia la carrera de producción para poder contestarte todo esto. Pero ahí hubo un brevario cultural. Gracias por tu pregunta. Alan González, ¿consideras a Nicolas Cage un buen actor? Fue un buen actor cuando hizo Live in Las Vegas, hasta ganó un Oscar. Me gustaba cuando hizo The Rock, Alcatraz, esa película en Alcatraz con Sean Connery, me gustó. Key Cass también hizo un buen trabajo por ahí. Pero en general ha tomado decisiones muy raras y ha hecho películas muy malas y ha sobreactuado en algunas de manera espantosa y se ha ido cayendo. Se ha ido cayendo. Creo que malas decisiones y no se mantuvo vigente. Alejandro Prado Moya, ¿qué piensas sobre lo que ha ocurrido con las películas live action de anime? ¿Tú crees que algún día se puede hacer una película de live action de Dragon Ball con el presupuesto necesario para que sea un éxito? No, no creo. ¿Por qué? Porque cada vez que se intenta hacer una película de anime con los presupuestos de Hollywood, como por ejemplo lo que acaban de hacer con Ghost in the Shell y que trajeron a Scarlett Johansson y demás, no funciona. No termina gustando porque se quedan a la mitad. No es japonés, no es un producto japonés que digan los japoneses ¡Ay, perfecto! Sí, ahí me identifico con Scarlett, la quiero ver. No. Pero tampoco logra hacer el crossover de todo el mundo a la parte occidental, ¿no? Entonces lo ven muy raro y no pega. Los críticos no gustan. En fin, Dragon Ball en particular, si bien es una caricatura que muchos adoran, ya intentaron hacer algo y no hay suficiente audiencia para que jale. Y entonces meterle mucha producción, aunque tengas a un gran actor, no funciona. A ver lo que acaban de hacer no es una película de caricatura, es una película de videogame. Siempre lo que hicieron con Assassin's Creed. Michael Fassbender. No funcionó. Es un fracaso, pero es malísimo. No funciona. Entonces, así como tú lo planteas con los presupuestos gigantescos, por lo pronto no lo veo. Vaya, ni Robotech la pueden levantar. Están que la levantan y no. Y no, no lo veo. No lo veo. Todavía no. No pueden levantar ni Peter Jackson ni Steven Spielberg. Halo. Están en ese rollo y no sale. Son de videogames, pero son similares en propiedades que no son tan conocidas, que vienen de un videogame o una caricatura. Dragon Ball, no me dejarás mentir, es una mitología interesante, muy grande, basta, pero rara. Y no es tan fácil de vender. Entonces, pareciera que su mercado es más pequeño y, en consecuencia, pues no puedes gastarle mucho porque el mercado es pequeño. Y los experimentos que has hecho no te funcionan. Ernesto Rosas, ¿qué opinión tienes sobre las películas que ofrecen más algo visual en lugar de poner todo el trabajo en una historia? Por ejemplo, todo el trabajo de Zack Snyder, que es rico visualmente. Películas como The Neon Demon, Blade Runner y The Witch y otras que ponen por encima el estilo visual sobre la sustancia. ¿Se pueden considerar malas películas por no apelar a la intención primaria de contar algo? ¿O sí pueden llegar a ser una buena película cuando te impacte visualmente? A ver, son muchas cosas. De entrada, estoy de acuerdo contigo en que Zack Snyder es un tipo que pone más interés en lo visual que en la sustancia, en la historia. Y entonces, su estilo de películas que le gustan, como Watchmen, como Soccer Punch, como 300 y demás, tienen mucho mayor énfasis en todo el estilo visual que quizá en la sustancia de la trama. En eso sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que Blade Runner o The Witch no hayan puesto importancia en la trama. Para nada. Vaya, no estaría tan de acuerdo en que el material del cual se basó Zack Snyder, para hacer, por ejemplo, 300, sea tan vacío. La batalla de las Termópilas, en donde estos 300 espartanos trataron de detener esta inversión persa, me parece de mucha sustancia. Me parece, además, que trató de hacer algo sobre lo que es ser viril y cómo muchas veces estás más concentrado en eso y no en tus relaciones. Cuando Leónidas está por morir en esa película, dice, mi esposa, mi amor, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y dejé a mi esposa. A mí me pareció que esa película en particular tiene mucho. Soccer Punch, la sustancia es muy rica, lo que es la locura, lo que es como a través de una lobotomía suceden todas estas cosas. Sí tiene mucha sustancia. Coincido, insisto, en que Zack Snyder no le dio tanta importancia. Sí, pero el material fuente sí tiene mucho. Watchmen tiene muchísimo de dónde sacar, pero Zack Snyder no le dio tanta importancia. Ahora, en concreto, ¿qué opinión tengo? Pues es un estilo, es un estilo. Y, oye, 300 es una chulada de película, es una chulada de película. Yo la compré, la vi 20 veces. Y sí decía, es una historia sencilla, todo el énfasis está en esta riqueza visual, pero eso es lo que importó en esa película. Esa riqueza visual es fantástica. El ojo de Zack Snyder fue brutal. La vi con mi abuelo, fue la última película que pude ver con mi abuelo, y él me decía, mi hijo, esta película va a cambiar el curso de la historia del cine. Imagínate lo que fue para él, ¿no? Ver eso, y dijo, esto es increíble, esto es inaudito lo que estoy viendo. ¿Se pueden considerar malas películas por no apelar a la intención primaria de contar algo? Eso no lo puedo entender. Toda película, Zack Snyder sí quiso contar algo. Y, bueno, ¿qué te digo de Blade Runner? Blade Runner es profundísima. The Witch es muy profunda también, The Witch. Supongo que no te refieres a The Blair Witch, sino a The Witch es muy profunda. Y tiene su tesis, y caray, lo visual está en función de esa profundidad, de esa trama. Entonces, en esas dos películas no estoy de acuerdo contigo. Y no, no, claro que no pueden ser consideradas malas películas, pero para nada, en lo más mínimo. Toda película tiene la intención de contar algo. Esa parte no te la logro entender, no estoy de acuerdo. Y sí, claro que se puede considerar una buena película, como el caso de 300, por el impacto visual. No considero una buena película, Soccer Punch, por ejemplo. Me parece que se le perdió la trama, no la supo contar bien, pero en material fuente sí tiene mucho sustento. Alejandra Rocha. Saludos, Rodolfo. Mi pregunta no tiene que ver mucho con el cine, pero ¿qué piensas sobre los reboots de ciertas animaciones? Como por ejemplo, Teen Titans y Thundercats. Odio el reboot de Thundercats. Lo odio. Este nuevo reboot, dije, no lo puedo creer. Thundercats es una película, es una caricatura con la que yo crecí, que me encantaba y que se habló tanto de llevarla al cine. Dije, no puedo esperar. Y de repente esto es lo que sacan. Entiendo, están tratando de apelar a una nueva audiencia, están tratando de hacer otra cosa. Y pues la verdad es que lo odio. Lo odio con todas mis ganas. O sea, no, no, no. Y Teen Titans, no fui tanto de Teen Titans, pero es una situación similar. Pero les funciona, eh. A los niñitos están felices. Entonces, tu chiquitín de 5 o 6 años que va a ver Thundercats, le va a encantar. Y oye, que antes eran así súper meh. Es como Flash Gordon. Flash Gordon es un reboot. Yo cuando vi Flash Gordon de adolescente, estaba yo, Flash. Ah, con Queen. Y ves lo que habían hecho en televisión de Flash Gordon antes en blanco y negro con unas navesitas, con una llamita así. Y dices, ay, qué pésimo, nada que ver. ¿Qué Flash Gordon me gusta? Este, Batman. Batman se ha hecho reboot n veces. Cada un, cada generación tiene sus personajes. O sea, a mí no me gustan. Pero estoy seguro que a los niños sí. Perro loco, ¿qué opinas de Hailey Steinfeld? No me gustan las películas que hizo de estas de Pitch Perfect y esas cosas. No me gustan. Sí me gusta lo que hizo el trabajo en la edad de los 17. Me pareció una extraordinaria actriz. Ahí es cuando dije, a esta niña hay que ponerle mucha atención. Y, bueno, ahora viene Bumblebee. Vamos a ver cómo le va ahí. Pero me parece una muy buena actriz. Road Hard Videos. ¿Crees que próximamente vuelvan las sagas basadas en libros con éxito, tales como Harry Potter, Hunger Games o Crepúsculo? ¿O ya no habrá más este tipo de películas? Bueno, siempre hay este tipo de películas. Te vas para atrás si supieras la cantidad de películas que están basadas en libros. Por ejemplo, Ready Player One de Steven Spielberg salió hace un par de meses. Es un libro. En fin, entonces siempre hay. Se da por épocas. Hubo una época que todo era de espías. Y teníamos una cantidad de Tom Clancy y ese tipo de películas y demás. Y, de repente, hubo este tipo de libros en donde los superhéroes o los héroes eran los teenagers. Entonces, esas que mencionas, Harry Potter, Hunger Games, Crepúsculo y demás, puras historias de adolescentes. Y ahora están de moda los superhéroes, que también son libros. Son, a final de cuentas, novelas gráficas o cómics. Siempre, siempre. ¿De dónde viene la película? La fuente principal. Siempre son las novelas, los libros. Siempre. Entonces, o el material original, ¿no? Pero, claro, no se va a terminar. Simplemente va a cambiar. Si te refieres a este tipo de novela en donde los héroes son los adolescentes, no está pegando ahorita. No está funcionando. Inclusive vi una película que se llama Monster Engines, producida por Peter Jackson. Y lo que estoy escuchando es que, ay, los protagónicos son dos adolescentes. No la quiero ver. Se están alejando. Y está también basada en libros. Entonces, creo que está pasando esa moda. Eso sí. También me preguntas, ¿qué opinas de la próxima película de Shrek? Pues, mira, creo que es una franquicia muy cansada. Han hecho de lo que quieras, spin-offs, ¿no? Han hecho cuatro Shreks y luego hicieron el spin-off de Puss and Boots. Luego hay caricatura y luego hubo una atracción en Universal Studios, etc. Me parece una franquicia muy cansada. No me opongo a una nueva película, pero realmente tiene que ser una buena historia. Realmente nos tiene que convencer. Si no, le va a pasar lo que a Ice Age, que ya era una franquicia cansada. Vino la cinco y por más que no la vendieron, ya era una cosa tan absurda de ahora resulta que desviaron un meteorito al diablo. Entonces, si Shrek te presenta algo divertido y demás, estoy seguro que va a jalar. Álvaro Fernández, ¿cuál es tu película favorita de superhéroes o tu saga favorita? Sin duda la trilogía de Christopher Nolan de The Dark Knight. Aunque Infinity War le llegó ahí, pero sin duda la trilogía de The Dark Knight de Christopher Nolan. Animación venezolana me pregunta. Habiendo tantos países, ¿cómo se enteran los productores que alguna de sus películas la están pasando en algún lugar sin permiso? No, no se enteran. Si la película es controlada por el estudio, siempre. O sea, siempre están en las salas de cine controlando la exhibición a más no poder. Los estudios, acuérdate que el cine se divide en exhibición, distribución y producción. Los estudios empezaron produciendo, después dijeron vamos a distribuir y también llegaron a controlar la exhibición. Luego por ahí hubo unas leyes de antimonopolio, los partieron, pero ahorita ya están volviendo a controlar las tres. Ellos tienen más posibilidades de darse cuenta cuando en un cine están poniendo Avengers y están cobrando. Claro, le va tarde o temprano y más ahora en esta época de redes sociales les caerá un inspector y les va a ir como en fe, le van a cerrar o algo. Pero si es una casa productora como nosotros, una casa productora menor, más chiquitina y demás, oye que mi película en un videoclub están cobrando por un gallo con muchos huevos y la están proyectando en un cine, no tengo forma de enterarme jamás, ni nadie se va a enterar. No hay forma, no hay forma. Animación Venezolana también me pregunta tu opinión sobre Chumel Torres y específicamente de este programa donde habla del cine mexicano. Y me pones la liga del cine mexicano. Mira, Chumel me parece un tipo que tiene su talento y que ha logrado posicionarse en esta sátira de noticias. Lo hace bien, lo hace simpático y tiene su público. Vi el programa completo que me pusiste, estoy de acuerdo con él en algunos puntos, pero creo que en general Chumel se está refiriendo a un estilo de cine malo y desde una perspectiva de la industria. ¿De qué sirve hacer cine si no va a ganar dinero? ¿Quién va a querer ver esto? Y te pone estos ejemplos fallidos del cine mexicano. Se le olvida la parte artística. Nosotros hacemos cine, a mí no me interesa la industria. Me interesa como un objetivo secundario. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Expresarme en lo único que yo sé hacer en esta vida, que es hacer cine, escribir mis historias, mis películas. Si alguien me da dinero para hacerlas, pues las hago. Trato de hacerlas lo mejor posible. Escucho las ideas de todos para que le guste a la mayoría de las personas. Pero no la hago con la intención de que la industria mexicana crezca. No. Oye, si eso se da en consecuencia, qué bueno, qué mejor. Si aparte le doy de comer a N número de familias y funciona y la gente paga por verla, qué mejor. Pero se le olvida la parte del artista que quiere expresarse haciendo una película. Bueno, esa parte no la ve. Y los ejemplos que dio, pues sí, son películas fallidísimas. Pero es como si yo tomara el cine hollywoodense y te pongo, mira, ¿cómo ves esta que es Central Intelligence? Y luego Mi Abuelo es un Peligro 3. Y ¿cómo ves el cine? Pues caray, escógete mejores películas. O si quieres, Avengers, Black Panther, Star Wars. También hay otro tipo de cine. También están Moonlight. También están películas como Three Billboards Outside of Missouri. O sea, películas que tienen otro estilo o una narrativa mucho más interesante. Y creo que las películas que él eligió para dar su programa, pues es precisamente para darse la razón. Creo que se le olvidó o pudo haber elegido el topo de Alejandro Jodorowsky. Pudo haber elegido Kanoa. En fin, pudo haber hecho mejor en ese sentido su elección de cine. John Saldívar. ¿La belleza física condiciona el éxito o fracaso de los actores o actrices en el mundo del cine? No lo creo. No lo creo. O sea, oye que los leads tienden a ser guapos, los actores protagónicos guapos y guapas. Pues sí, en ese sentido tiene razón. Y va a ser difícil encontrar la propiedad en donde el protagónico no necesariamente tenga que ser el galanazo. Eso todo en películas de acción y demás. Sí, va a ser difícil, pero de que las hay, las hay. Pero además también están el tipo de personajes de carácter en donde no tienen que ser los estereotipos de belleza sociales actuales. No lo creo. Entonces, no, no, no estoy de acuerdo con eso. No creo que los condicione. No. Yo creo que hay para todo. ¿Crees que una persona que no puede ver o tiene problemas visuales puede disfrutar el cine en comparación a los demás que dicen tener todos los sentidos normalmente? ¿Qué dicen? Bueno, claramente el cine es audiovisual. Una persona ciega, pues disfrutará de la película desde otra perspectiva. Se la va a imaginar, la va a escuchar, se la va a imaginar. Hay personas que gustan de ir a eso, a escuchar la película mientras alguien le va narrando la película y está pasando tal cosa y se la van imaginando y lo gozan mucho. Yo te aseguro que ellos pueden, como tú sabes, los sentidos se van desarrollando para compensar la carencia de otro. Entonces, yo estoy seguro que las personas ciegas escuchan mejor y a lo mejor disfrutan un concierto de una manera que tú no puedes disfrutar. Pero la experiencia exacta del cine, pues no la van a tener. Es audiovisual. También me preguntas, ¿alguna vez Disney o Pixar realizarán o abordarán temas bastante oscuros o crudos que no terminen en un final feliz? No, porque ese no es el objetivo de la empresa. Disney tiene parques de diversiones, tiene canales de televisión y demás. Y dentro de sus lineamientos corporativos es la familia feliz. It's the happiest place on earth. Ese es uno de sus eslogan. El lugar más feliz del mundo. Entonces, pues no, ¿para qué se va a meter a explorar ese tipo de cosas? Sin embargo, tienen divisiones como Tochton Films, Tochton Pictures, en donde no sabes que es de Disney. Y ahí pueden explorar ese otro tipo de temas y también agarrar esas audiencias. Y también me preguntas, viendo los avances de la película de Ralph, El Demoledor 2, y conociendo que el tema es de meterse al internet, ¿crees que Disney podrá abarcar o enseñar a las nuevas generaciones sobre temas polémicos como la deep web y sus consecuencias? ¡Jamás! ¡No! ¡No! ¿Para qué? O sea, Disney se daría un balazo en el pie. No tiene por qué hacer eso. A final de cuentas es un negocio. No están ahí para enseñarle a nadie nada. Es un negocio. Y lo que quieren es entretener. Es darte the happiest place on earth. Entonces, no, no se van a meter en la deep way. No, el deep way. La deep web. Disney, no. Pedro Villalobos, ¿qué opinas del pianista? Y si la considero una obra maestra. Me fascina. Yo creo que es el mejor trabajo de Roman Polanski. Me parece que Adrian Brody hizo un extraordinario trabajo. Me parece que es una película muy interesante, muy dura, importante. Sí me parece una obra maestra. No de las más grandes, pero sí me parece una obra maestra. Y José Petraca me dice, una duda, ¿por qué la película de La Isla de los Perros solo salió en muy pocas salas aquí en México? Por ejemplo, en Monterrey ni siquiera la pusieron. Solo vi como dos funciones y duró muy pocos días y no pude verla. A final de cuentas los exhibidores quieren llenar sus salas. Entonces, desconocen el producto que tienen. Ellos asumen que si es de animación, es para niños. Entonces hay que ponerlas en matinés. Lo que nos pasó a nosotros con Marcianos y le pasó a Isla de Perros. No es para niños, ¿estás de acuerdo? Es una película más compleja. Y entonces el señor Wes Anderson tiene otro tipo de ideas, de tesis y demás. Pero los exhibidores de repente dicen, ¡Ah, es esta animación! Ponla en matiné. Y entonces los niños llegan y dicen, ¿así que te das cómo que ves eso? No. Y luego los adultos que la quieren ver ya no está. Y además, como saben que no va a vender mucho, pues no copian la película tantas veces. Cuando sale una película tú dices, ¿con cuántas copias vas a salir? Si es Avengers, oye, de las 5.000 salas, 6.000 salas que hay en México, métela en 3.000. Y entonces en cualquier pueblo va a estar Avengers. Porque está duplicada para que esté en todas las salas. Isla de Perros, si yo me gasto en duplicarla en 3.000 salas, pierdo. Aunque las llene, pierdo. Entonces no va a haber público. Muy bien. ¿Cuántas copias? 120. Perfecto. Entonces vamos a salir a la capital, Guadalajara, Monterrey, échale dos copias, Tijuana y ya. Y luego se va moviendo. Esas mismas copias las van moviendo. Entonces a lo mejor te llega después, tiempo, mucho tiempo después llega a donde tú estás. Pues porque no van a gastar en hacer esas copias, porque si no pierden. La única forma de que medio que ganen es con pocas copias y que vaya moviéndose por aquí y por allá. Y finalmente Gabriel Chance me dice, ¿Cómo ves esta tabla en la que vemos que en el top 10 de películas de este año, pues están metidas 3 películas chinas? ¿Qué opinas? Bueno, las películas en esta tabla que él me presenta, la número 1, la película más taquillera de este año, es Avengers Infinity War. La 2 es Black Panther con 1.300 millones. Avengers con 2.000. 2.002. La 3 es Deadpool con 657.000. La 4 es Ready Player One con 580.000. Y aquí entran las chinas. La 5 opera operación Red Sea con 579 millones de dólares. La número 6 con Detective Chinatown 2 con 544 millones de dólares. Y después en noveno lugar también se coló Monster Hunt 2 con 361 millones de dólares. Que en China esta era la película más taquillera hasta que llegó Infinity War. Bien, ¿qué opino? Pues que es así. Si tú ves el top mundial, las chinas no están ni remotamente en quinto ni sexto lugar. Ni remotamente. Si ya ves de todos los años, me explico, el top mundial de todas las épocas. De este año, bueno, ahí está colado el quinto y sexto lugar. ¿Por qué crees que sea? Pues porque son muchos. Porque son más de mil millones de carnales allá. Y pues van al cine. Creo que es en relación al número de población que tiene. Oye, ¿por qué India, Bollywood no tiene estos números? Porque India, curiosamente, está divididísimo. Las películas de Bollywood se hacen la misma película en varios lenguajes, como varios idiomas, porque hablan varios dentro del mismo país. Entonces, pues eso divide a la audiencia y entonces claramente ya no acumula. Y China, no. Eso sí dicen, ahora sí que está en China. En chino la película, vamos a verla. Y por eso están ahí colados. Muchísimas gracias. Si les gustó el buzón, por favor, denle like al video. Suscríbanse al canal. Soy Rodolfo Riga Palacio y nos vemos la próxima.